Tío, límpiate en serio Asqueroso, hijo de puta Y asco, me cago en tu dios Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Aldar También conocido como el hechicero cobarde Aldar Y estoy con el fraile corrupto José, mi sabio Y más cosas Y vamos a ir al lago Al lago Al lago Que en teoría tendría que haberlo hecho antes, ¿no? Que Irizil Yo lo hice antes Que Irizil Pero bueno, no es la esencia del Dark Souls Que como no hay mapa Por si no te salga de la punta del lago Lago ardiente Hemos llegado Ahí está, algo Si no recuerdo mal Que hayan cosas del cielo Es como que lo está lanzando ya Pero ni siquiera estoy en la zona aún Tiene rabia Pero que donde las lanza Porque oigo el ruido Wow Se está por ahí, tío Mira, no es eso Mira lo que hay al fondo Ah, sí, sí Lo veo, una torreta, tío Mira cómo te viene hacia ti Oh, es verdad Hula, pero cómo Cómo destruyó esa pedazo de torreta Era como un castillo por sí mismo Vamos a correr, ¿no? ¿Ves? Ahora dispara Vale Wow Muy seguido Muy seguido Wow Pero muy seguido ¿Qué va por ráfagas? Creo que dispara tres Ah, bueno Pues bueno saberlo Las tres Una cuevecita ¿Quién hay? Ay, ay Un ser todopoderoso Andrés, voy a coger esto No reacciona, ¿no? Por coger esto Agonía No, no, no No Ay Ay, madre ¿No te suena quién es? ¿El tío? Es el mudo El que iba con la pava ¡Lore! 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 ¿Pero qué le ha pasado, tío? ¿Esto tiene que ver con que ya no le diera? Sí Pero si este medio De los centinelas azules y todo Eh, tío Pero ahí va Esto forma parte de la quest De la pava De la Andrés Ah, esto forma parte Pero la pava no la he visto más Yo Ya Es bastante easy, ¿no? Horas Ya está Ahora puedes comprar su set No, tampoco lo quiero Escudo de LEVELIN LEVELIN Esto es una paranoia, ¿vale? Porque estos objetos Si no vas corriendo o algo así No puedes cogerlo Lo ha puesto bug ¿Quién ha puesto este mensaje, tío? ¡Gen! ¡A una mierda! Para un perdigón amarillo de puta mierda, tío Esta es la parte, mira arriba Que es donde está el puente Pero ves desde abajo Ah, sí Ah, ahí está, vale Así que cae Con esta raíz extra Vuelta en la realidad, ¿sabes? No, sorry, Galaxy Ah, esto es un pavo, eh Ya, hombre, está claro Sony Galaxy no creo Es un puto móvil, ¿sabes? ¿Dónde está Sony Galaxy? No vienen mis... No puedes activar lo de... Lo de que vengan a ayudarme Sí, lo de tienes el menú No, no, a ver A ver, a ver tu menú Hay una cosa que es como la semilla Baja Sí, activa esto Que atacará el... ¿Derecha, derecha, derecha? Esto Pero si no hay enemigos aquí No, pero disparará la flecha ¡Ah! ¿Seguro? Porque de momento solo me dispara a mí De momento solo me dispara a mí ¿Eh? Me he quedado cerca ¿Cangrejos aquí? Mira Mira Es como que tengo que luchar a... A... Acércate a... ¿Ves a los cangrejos? También le atacan a él Pero también a mí O sea, al primero al que vean Bueno, claro Si voy yo... Ahí, ahí, espectáculo Hostia, voy a morir ¿Va a venir? Espérate, a un poco no te sigue Vas a coger ese objeto ¿Qué? Las places le van a disparar a él también, ¿no? No, 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 no le disparan a él No le disparan a él Es increíble Cuidado, que está por atrás No llega No llega Ahí viene Ahí viene ¡JESUS! ¡Save me! ¡Uf! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Veis a ser al cangrejo? Es tu única esperanza Tú no puedes contraer Pero lo tiene detrás, tío Cangrejo, help me Help me A por ti A por mí, tío, el cabronazo Así que de ahí no viene What? Pues toma Reaccionas, no soy tan débil, eh Oh, fuck Míralo, míralo, otro Estoy esperando simplemente que me mates los... Va por él también, eh Vale, vale, vale Dale, 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 dale Digo cangrejo, tú, a la espalda Lo sé, lo sé, lo sé Tendremos que jugar a dos cangrejos a la vez Las flechas solo van a mí, eh Ya lo entiendo, tío Esto es una puta mierda, tío No, 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 no Uff, what? Vaya buff Guay, con muchos cangrejos, eh No te encierres aquí, loco ¿Por qué no? No Por el otro lado Fuck Te va a matar Yo lo sé, no tengo vida Yo quiero que le haga, tío Buena, qué cantidad de peñisco Fuck me, bitch Tío, el tío está What the fuck Eh, muere No, sí Ha muerto también Pero he muerto yo antes Espíritu oscuro expulsado ¿Me dan algo? Misión completa, sí, sí No me da, ¿no? ¿No haces daño? No le doy, tío Acércate más, loco Guay, pero ya estoy justo en el rayo Haz más Si me pongo aquí A ver Pero si está el árbol Lo que da No, estás más muerto, tío Escudo del querer Hay una zona arriba Este escudo da muy bien Porque cuando matas a peña Te dan más almas No jodas Igual que el anillo de serpiente Sí, sí Y el combo Lo que hace la gente Para farmear Es que se puede este escudo El anillo Y la cabeza del mímico Que también te da más almas Y venga Estoy que buena esta plataforma Para Para matarlo, tío Muy cerca esta ¿Esta zona? Espera, voy a cargarme a esta puta Primero, tío Primero, tío ¡Sí! ¡Yes! ¡Qué guapo, eh! De forma muy Muy bien Pues taca eléctrica Un hechizo Fragmento de hueso de ceniza Sí, pero es un hechizo de fe Ya, pero tengo fe ahora ¿Ya ves? ¿Qué hay por aquí? ¡Una hoguera! ¡Hoguera! ¡Hoguera! ¡Puta de puta madre! ¿Al lado del jefe, además? ¡Hoguera! ¡Qué bueno! Podrías haber dicho Antes de matar al gusano Por si acaso ¿Qué hay por aquí? Luego me critica en sitio Cosas Uy, estoy yendo muy abajo Sí, sí ¿Hay más abajo? ¡Caldero de satán! ¿Qué eres tú? Ser inmundo ¿No me das? Ahí No me ha golpe No te hace nada No viene hacia ti No entiendo, tío Te da envidia Porque a ti no te pasó Así de bien Pero tenía bastante vida El cabrón No hay nada Ahí atrás Ahí atrás Ahí atrás ¿Qué es esto? Un cadáver ¡Hostias! ¡Míralos! ¡La cabra! ¿Ya ves? Del Dark Souls 1 ¿No es el tío Que viene con las dos espadas? Sí, ahí hay otro Más adelante Ahí en el suelo ¿Unas cabras? Ah, pero estos son de los que... No me vas a tocar, tío Te ha tocado ¿Se mata? Ya está Primera muerte Ya tardaba, ¿no? Capítulo esternado ¡Noooo! ¿Pero qué haces? O sea, que quería cambiar a... Le atacabas con el manto Le atacabas con el manto ese Hola, tío ¿Te hacen un ataque por detrás también? O sea, estos tíos ya te matan A ver, a ver A ver, yo pensé que me había cambiado la espada Yo voy a atacar con un mantel de cocina, ¿sabes? Así sabes ¿Qué pasa? Me atacaba muy a ciegas, ¿eh? Con el mantel otra vez, tío El puto mantel Es que estoy acostumbrado a que me venga la espada después, tío Salta Míralo, qué hijo de puta Salta Sí, hombre Que puedes saltar, que llegas ¿No llego? Que sí, cargarriles, salta No llego Espera Que sí Antes quiero probar algo Qué pesado Que este pavo no se levanta, tío Estás como obsesionado No sé, tío Con la puta estatua esta Salta, salta Lo sabía Lo sabía, tío Encima hay un huevo Basta Un lulu Espera, que ya hay uno más Quinto ha matado de repente De atrás, que estaba sentado ¿Por qué me engañas con lo del salto, tío? A ver, tío Venga, encima No puede ser que estés tío Te maten ya ¿Pero te has visto la poca vida que les quito? Golpea aquí ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! Es mal caballero negro ¡Oh, fuck me! Uy, uy, esquina, encerrado No jodas ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Oh, qué buena! Todo el rato así ¡Qué buena! Te has hecho el lío Lo he conseguido, tío Te hiciste el lío ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado ese ataque! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Lo ha matado él! ¡Lo ha matado él! ¡Lo ha llevado la gloria a él, no tú! ¿Sabes? ¡Fucking kidding me! El hijo de puta Estaba así en una esquina Con este que le quedaba poca vida ¡Qué saco, tío! Esto es donde estaba antes, yo creo ¡Aaah! 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 ¡Milagro! ¡Oh, shit! Bueno, no sé ni siquiera sin ponerme, ¿eh? Porque he matado mucha mierda Ya, ya, no, no De verdad Es muy poco agaño esta gente, ¿no? ¡Va, pared! Tú lo hacías mucho ¡Hombre! ¡Corre al cuerpo más! A lo mejor me siento en eso, ¿no? ¡Corrúrate, no, loco! Muy falso, ¿eh? Atrás de la pared ¡Mira, el pito! ¡Hace bolas de estas, el cabrón! ¡Ulo, ulo! ¡No le quito daño! Va a estar más asquerosa, tío ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Este es un buen sitio ¡Ulo, ulo! ¿Y esas danzas, tío? Un chamánico ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Cuidado las bolas, eh! Que te atacan también ¡Mira tu vida, loco! Murió Murió Y voló ¡Y yo volé de él! Ahora sí que debería usarla Pero vuelve a estar entonces ¿Veis a poder coger los objetos? ¿Seguro? Sí No hay otro No No hay otro, ¿eso qué es? Pues es un pavo ¡Oh! Eres un hijo de puta, tío Aquí no hay nada ¿Cómo avanzo? No para de dar vueltas ¡Mira quién es el de la pared! ¡Hostias! ¡Es verdad! ¿Qué lo ves? Es el de Dark Souls 1, tío El que está en la prisión ¿Y la derecha? Al rollo, tío Mucho olor, eh Este es el de... Es el de Minotauro El de Tauro, ¿no? Exacto Exacto El primero El primer jefe Que te sale en la muralla ¿Qué? ¿Y eso? Me cago en la puta ¿Qué es esta mierda, tío? ¡Oh, shit! ¡Shit! ¿Qué ha pasado aquí, tío? Otra vez Me tengo que caer Esto no lo puedo saltar Yo bajo ¡Otra vez! O sea ¿Cómo consigo matarlos? ¿Hay alguna manera de llegar aquí Sin caer por ese agujero? Seguro ¡Yú, madafakas! Me matan Te mata la tocha ¡Hay otra pequeñita! ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? ¡He hecho como un teleport! ¿Sí que iba? ¡Por culo! Patada ¿Qué está pasando? Mi estamina El rey de la estamina ¿Qué? ¿Eh? Mi espadón mágico Es el puto mejor arma del juego, tío ¡Golpea lo que hay detrás! ¡No! ¡Maldiciones! Pero vamos a mirar lo que hay en otro lado Golpea esa parte de atrás ¿Esta? Sí ¡Qué buena! Lo sé todo Xavios, Josemi Corrupto Tomo de piromancia ¿Otro? ¿Quién es? ¿Qui-Lana? ¿Te suena? Sí, es la puta pava esa, tío Sí, pero no le veo el cuerpo Es lo que quería mirar, tío Mira cómo están abrazándola Adorándola Pero no está su cuerpo O sea, está como entre las piedras Aquí hay otro pasillo O sea, esta es la zona del Dark Souls 1, tío De la lava y todo ¿Sí? Oye, si están todos estos... Uy, 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 uy Esto es muerte segura, ¿no? A ver Hay un objeto aquí abajo, ¿eh? Ya, pero... No hay bichos, ¿no? Bastón de Izalith Bastón de Izalith Oh, oh, shit Oh, oh, wow Oh, qué está pasando, tío ¿Por qué la maldición me he pillado allá arriba? Acorda que en el mundo se te maldecía La vida se te reducía, ¿eh? Sí, 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 aquí es lo mismo No lo sé Pues si un caso lo que no sea así ¡Cuidado! ¡No me jodas, tío! Estoy muerto Coge las almas rápido Antes de que te maten Que vas a morir No, no corras, no corras Que te dejas cosas Ya lo sé Voy a cogerlas Y luego a morir No Oh, es que han metido a mitad Muy bien Pelea Oh, shit No, que lo tengo muy alto, tío Que con que me den una vez Estoy palmo, tío Izquierda, izquierda Que hay algo importante No, no, no O sea, que va aquí Izquierda, que hay algo importante Es una zona fácil Derecha ¿Crees que me dejarán en paz? Sí Estoy muy lejos ya Y baja por aquí Es una zona fácil No hay nada ¡Oh! Largo, tío Bueno, al menos ¡Oh! Y vienen los otros Y no se queman con el fuego ¡Gracias! Matas, tío Espera, espera ¿Puedo mirar un poco Lo que hay aquí antes? Para ver que a lo mejor No agraquí, ¿sabes? Y estoy haciendo gilipollas Como tú no me lo dices Pues tengo que mirar ¡Wow! Aquí hay un muerto A ver cómo ha muerto Luchaba contra un ser muy poderoso, ¿eh? Y mirando ahí ya ¡Ulo! ¡Ulo! ¿Qué le ha pasado, tío? Yo creo que ha subido al tío, ¿eh? Porque por lo que he visto Es como el ataque que levanta ¡Ah, no! Ya veo cómo ha muerto Fismáticos, ¿no? ¡Uy! Me equivoco ¡Nice! Para que... Es muy fácil el juego, ¿no? Y dices un poco de dificultad Exacto Así ya estamos empatados Se va a matarlo, yo Me parece ese esquive, chaval Un poco de dificultad, por favor Un poco de dificultad, por favor Un poco de dificultad, por favor Todo como... Demasiado fácil todo Me mira abajo Hay objetos, ahí puedes cogerlos Es verdad, ahora me lanzo a cogerlos Venga Pesa por el tío del espadón Hay una hoguera aquí arriba ¿Dónde te llevará? Hay una hoguera aquí arriba ¿Dónde te llevará? Porque si lo hay, vuelvo Vuelvo al caballero, no me importa A mí yo lo que no quiero hacer Es matar al caballero Para volver a tener que matarlo Todas las ranas Para volver a intentar matar al caballero Para intentar volver a... Eso es con la puta maldición, tío No quiero volver a verlas, tío ¡Es la columna! ¡Ese es... Eso es... ¡Oh, shit! Estos son muy duros ¿Cómo que me he de cámara? He visto... Al menos le he pillado por uno, ¿sabes? Salto y se va a esquivar ¡Uh, vaya esquive, chaval! ¡Un logro! ¡Pero estoy dando vueltas! ¡Qué distancia! ¡Qué distancia, tío! ¡Qué distancia! ¡Que no mueras, que estás muy lejos, eh, tío! Pues intento, tío Pero ¿te has visto la voltereta que ha dado? ¡Otra vez, tío! ¡Pero la magia ha ido a por él! ¡O sea, es flipante! ¡No, tío! ¡Basta! ¡Basta, tío! ¡Es que mira lo que hago, tío! ¿Cómo? ¡No lo pillo con la cámara, tío! ¡Eh! ¿Qué está pasando, tío? No lo sé ¡Machácalo ahí! ¡Machácalo ahí! ¡Ah, está fuera de su zona! ¡Tiene que volver! ¡Sí! ¡Está como perdido! ¡Uf! ¡Qué hardcore, tío! ¿El salto que pega hacia ti? ¡Pero da volteritas y todo! Y es como que... Y la magia, hay un momento que se le ha dado que está en el aire Y la ha traspasado O sea, ya si vamos a lo ilegal Pues bueno Vale, así cualquiera ¡Agusador! Cuidado al final boss ahora, eh ¿Cómo final boss? ¿El final boss dónde? ¿Puedo petar esto? ¿Puedo petar esto? ¿El culo, no? ¿El alivio, no? Pues sí Porque no toca de huevo Mira qué pena aquí al fondo ¡Oh, un gigante! Aquí está lleno de cadáveres todo, tío ¿Ya está? ¿No hay nada más? ¿Ya está? ¿He hecho todo esto Para detener la torreta? Sí Oh, es un artesano ¿Ves a matar al tío del espadón? Ahora sí Lo que no entiendo es por qué he hecho todo esto para... Pues activarla, tío Se podía esquivar easy, tío Ahí abajo No hay nada más Pero no te ponen ni un premio aquí al menos, tío Pequeño premio ¿Sabes? Star source, tío Voy a morir, ¿verdad? Cuidado Tío, no estaba más abajo Te haces mucho daño con hechizos, tío ¿Puedo ponerme en algún punto en que vuelva para atrás? Porque estoy fuera de la zona, ¿sabes? Cuidado ¿Sabes a qué me refiero? Algún arma Sí, cuidado No, no, este ataque si te pillas Estás más de... ¿Dónde está el camino, tío? En algún punto tendrá que volver a su hogar Te das cuenta que ya no tengo magia, ¿no? Cuidado que yo este ataque Te das cuenta que ya no tengo magia Ahora tengo... Tengo un... Ahora no Mira, mira, mira Está en el punto de retorno Qué asco de peña Está en el punto de retorno Es asqueroso, joder ¡Oh! Ah, son cadáveres, vale Ahí está, tío Ultra espadón del humo y escudo de tierra de negro Aníl, la asesina de caballeros Qué guapo el traje de esta, tío Como de cuervo, ¿sabes? Y si la invocas luego le puedes comprar su set ¿Qué va? Por eso yo siempre digo que hay que invocar a los NPCs, tío No, claro Aparte que sigue sus misiones y esas cosas, ¿no? Exacto Es pura hechicera como yo, ¿eh? O sea, que... Como sea, muy físico el jefe ¡Una! ¿Qué coño? Está en medido, pero too late, ¿sabes? Y está porque no entra Ah, porque tiene que salir el jefe, claro ¿Hola? ¡Ey, what's up! Ula, se enciende, tío Como si fuese una... Ula, no la haces daño ¡Aaah! Mira los cadáveres que tiene por ahí, chaval Ula, son de... ¡Demonios! Sí, tío Es lo del sitio de los prisioneros ¡Wow! Ula, como pilla la pava, tío ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Eso, eso, céntrate en el PC ¡Lios! ¡Oh, chaval! ¡Me ha rozado la mejilla, tío! ¡Te ha peinado las pestañas! ¡Hostia, otra vez! ¡Pero qué alcance tiene, pavo! ¡Ahora, esa por él! ¿Por qué me mientes? Como si hubiese algún momento para darle de mal ¡Le va a matar, Javi! ¡No! ¡CUCULUS! ¡No, no, no! ¡CUCULUS! ¡Se ha curado! ¿Qué ataque ha hecho? ¿Meteoritos? ¡Ulo, lula! Todos van a por CUCULUS Me la iba a comer, es que... ¡Uf! ¡CUCULUS, dale caña! Me voy corriendo ¡Ulo, qué música más épica, coño! Otra vez los meteoritos, ¿eh? ¿Van a por mí esta vez? Sí, no, van a por ella, vale ¡CUCULUS, aguanta! ¡Ulo, lula, aquí la estaña la ha pegado! ¡Ulo, lula! ¡Ulo, lula! ¡Ulo, lula! ¿Pero esto es ese tipo de fuego? ¡Qué heavy, tío! Tiene como infinitos frascos la CUCULUS Me ha calado, ¿eh? ¡Uy, cómo lento! ¿Es la voltereta? ¡El puto bastón! ¡Me restringe! ¡Me restringe! ¡Oh, Recu! ¡No venlas aquí, CUCULUS! ¡Cabrona! La tía viene a por mí, ¿sabes? Si muere no me da el sed No tengo ni idea ¡Ahora, ahora sí que podéis darle! ¡Vale, CUCULUS! Dura muy poquito, ¿eh? Está muy fuerte ya, tío Es que fácil, este go es muy fácil ¡Hijo Rey Demónico, hombre! ¡Uf! Espera, espera la CUCULUS Ahora está en normal otra vez Es que casi no tiene fuego ya Ya, ya está ¡Ha sobrevivido, CUCULUS! Pero eso es viejo Rey Demonios, ¿eh? Está viejo ¡Mobre fío! ¡Mira cómo sigue dando, tío! ¡Mucha rabia! Tiene genio, ¿eh? ¡CUCULUS! ¡GG, ¿no? ¡GG! ¡Nice! ¡Oh! ¡Es como el Rasengan de Naruto, tío! ¿Ya ves? ¡Qué guapo! ¡Rasengan! Pues ya nos hemos pasado el aguardiente Ha estado guapo dentro de lo que cabe A mí me ha molado, en realidad O sea, salvo por lo de la torre Que ha sido un poco tocahuevos Y hacer todo eso para... Para la puta torre O sea, puedes ir al board directamente Ya, ya, ya Pero bueno, ahí los tomos y todo eso Que tú me has dicho que me los guarde Para la piromántica Es que no lo sé Debería entregarlos Bueno Ahora me toca la mazmorra de Idithir Idrithir Y tenemos una nueva magia Que es el Rasengan en fuego, tío Que está súper guapo Uff Uff Me ha asustado Y pensaba que había dado a alguien, tío Algún NPC Y me ha asustado un huevo Está ahí bien, ¿no? Vale Y esto es todo Luego, pues Seguiremos las aventuras Like, si os ha gustado el vídeo Compartid, suscribíos En otro vídeo streamings Bye, bye Bye, bye Bye, bye Oh, this you crazy mother